Hola RamyPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RamyRamyPlayers y estamos en otro video de TFT, que vamos a elegir un personaje Ah, vale, ya puede salir, yo, 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 o sea, ¿hola? No, voy a elegir a este, vamos a elegir a Karen, me he aprendido el nombre, toma ya Esto es de la otra vez, que jugamos con monkeys, ¿se acuerdan? No, aprendí de memoria Uy, ¿vamos a ponerlo aquí adelante? Garen No he aprendido, toma ya Oigo voces, no sé por qué Vale, este es el señor de la guerra vanguardia, ¿vale? Así que A ver, la sinergia esta me gustó, aparte de que fue de las pocas cosas que me aprendí la otra vez, ¿vale? Hay cosas que me aprendí Por ejemplo, me aprendí que esta hay que echarla porque es señor de la guerra Hay que ponerla sí o sí Y esta, pues, no me gusta No Así que venga, vamos a poner aquí a Anidali, esta la vamos a vender Vamos a poner a Garen y Anidali Vale Y ya está, ponemos más dinero Uy, uy Pues, espérate Francotirador A lo mejor esta no me gustaba mucho, pero Si encontramos otro francotirador Cogemos otro Porque ahora nos van a decir que pongamos a tres, ¿vale? Así que se acuerdan que una de las cosas que tenías que haber puesto del principio era un francotirador Jinx es muy buena Me gusta muchísimo Pero es difícil que te salga, ¿vale? Porque si no me equivoco es o lila o naranja Así que, pues, imagínense Muy importante, ¿vale? Ponerle los objetitos, ¿vale? Por ejemplo, este ya me viene con un cinturón Me gustaría muchísimo Aprenderme qué le va a cada uno, ¿vale? Porque es una cosa que, pues, no tengo ni idea Ven, ven Me lo he gastado antes Y ya no tengo que gastármelo Creo Creo que he aprendido algo con Monkey, ¿vale? Hoy estoy sola Así que intentaré, pues, pasar del octavo puesto O del séptimo Y llegar, pues, sexto o quinto, no sé O sea, que ese sea mi mínimo, ¿vale? A conseguir hoy ¡Guau! Madre mía En serio, ¿sabes qué? Es súper complicado este juego, ¿para mí? Que, claro, como no lo conozco Vale, tenemos un espadón Que hace filo infinito Que otorga un 75% de probabilidad De impacto crítico, ¿vale? Estamos aquí Me gusta bastante este ¡Ah! Ya está, ahí tenemos a Karen Ni Dalí la tenemos Ni Dalí la tenemos ya ¡Ah! Venga, tengo que subir al 3, macho ¡Ah! Vayne, vale, pues La voy a bloquear, ¿vale? Aquí, un momentito Porque Quiero también a Vayne Vayne, no sé cómo se dirá De hecho Creo que Quedemos aquí al 2 Y perfecto Vale Hostia, hostia Claro, no No me han dado cuenta Gente Me han dado por la puta cara A Karen al 2 Y puedo subirlo ahora al 3 Porque, claro Tengo otros 2 más Buah, si no nos sale bien hoy Ya me rindo con este juego Sinceramente O sea, tenemos que subirlos al 3 Que fue Otro error, ¿vale? No subirlos al 3 Este Este también va a por Inadri Y el Amaya este ¿Eh? Ojo Cuidado, ¿eh? Cuidadísimo Cuidadísimo con esto Bueno A ver Que es que uno tiene el cinturón Que se lo quiero poner Vale Este es el que tiene el El cinturón de gigante ¿Y qué hace? El alto de C Que el comienzo del combate Lo ha sido de ataque De portador Vale, es que Vamos a comprarla Le bloqueamos Bien, toma ya Vayan al 2 Y ganenla Tenemos al 2 Vamos a conseguir Ganen al 3 Gente Estoy súper ilusionada Y tenemos otro Señor de la guerra Vi 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 Toma ya Estoy No me lo creo No me creo que yo sola Esté haciendo esto Vale Por ejemplo Esto me habíamos dicho Que es fin infinito Vale Vale Este también se lo vamos a poner a él O sea Vamos a esperar Vamos a esperar Porque Cuando se convierta en nivel 3 Vale No sé si se va a coger Este Es que lo estoy dudando mucho Vale No sé No sé si va a dar Lo que pasa es que este Por ejemplo Veo que tiene 1900 de vida Y este 1900 de vida Este viene con más poder Vale Así que no lo voy a cambiar Porque lo veo súper tocho Vale Gente Por si dicen ¿Por qué no lo cambias? Pues no No lo voy a cambiar Estaba haciendo 1300 de vida O sea De vida no, perdón De ataque Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa hoy Sí Vale Vamos a ir mirando Por ejemplo Tenemos vanguardia Y anochecer Por si queremos ir cogiendo También más sinergia Vale Muy importante Vale ¿Qué hago primero? Ay Dios mío No me he dado cuenta Me he puesto muy nerviosa Vale A ver Venga 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 Garen Venga Y B La vamos a poner Pues aquí Vale Vamos ahí Y ya tenemos otra B No vamos a rolear Tenemos solo 4 de oro Vale Vamos a intentar llegar A tener más Para eso Me estoy poniendo Hombre mira ¿Sabes qué? Le vamos a poner Ay que no quería No quiero No quiero Vamos primero a conseguir Los 2 Garen que nos queda Vale gente A ver si nos lo da Y lo tenemos al 3 Y cuando tengamos al 3 Vamos a mirar Si tiene el cinturón Si tiene el cinturón Le puedo poner el espadón Porque el espadón Le hace heraldo de seque Que no sé qué es Vale Pero parece que tiene buena pinta Este va Tochísimo No lo siguiente Vale Yo creo que lo matamos Creo que sí O no Ustedes que dicen Lo matamos Lo matamos Sí, 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 sí Total Total Vamos Sobradísimo Sobradísimo Que la matábamos Claro Por supuesto O sea Desde mis primeras partidas Que me conecta un poco La sinergia Por haber visto vídeos Y haber visto a Monki También jugando Que no estaba tan contenta En serio O sea Fuera coña Vale ¿Qué podemos coger? Porque mira un espadón Vendría que te cagas Vale Un espadón Si no me lo quitan Si no La vara también Esta También vendría súper bien Para dárselo mejor A Nidalee Me la van a quitar ¿Verdad? Seguramente Tiene toda pinta Vale Déjame salir Déjame salir No me quites A la varita Por favor Hijo de puta Ay Qué hijo de puta Pues nada A las malas Nos vamos a esto De verdad Qué cabrón No es justo Ojo Que si No sé Cuál es la La combinación Para hacerlo De Nico Porque así Podemos conseguir El último Que nos queda Bueno No nos queda Un último Rami Por favor Ay es que Karin El Karin No me gusta Vale No me gusta Para nada Vale Otra vez La misma Tío Dios Que pesadilla Vale Esto nos da La lanza De Shojin Hasta que me cinco Deportado Esto no es nada Y la mano De justicia Vale No Vamos a dejarlo Por aquí Este Porque estos dos Se los quiero yo A lo mejor Dar a Garen A ver Que tenemos No No nos interesa Ninguno Bueno Vine Vine No Vine No la voy a subir Al Al tres No 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 Ya tenemos Tres No Tenemos cuatro Señora de la guerra Ojo Con Xin Zhao Podemos tener Cinco Y a lo mejor Conseguimos seis Que yo creo Que con seis Ya seríamos la hostia Ojo Que nos matan Ojo Que nos matan Que nos matan Si nos matan Nos matan Nos matan Pero fuertemente Al más Fuertemente Guau Que pena Vale No pasa nada No pasa nada La primera derrota Gente Guau Venga Ni Dalí Ni Dalí Y ahora Vamos a subir Y vamos a poner A ¿Dónde está? A Xin Zhao Aquí Bueno A lo mejor Vamos a cambiar Sí Porque es un señor De la guerra Ya tenemos cinco Solo nos quedaría Otro más Vale Esta está Al dos Así que no la voy a subir Más No No voy a gastar Me dinero En ella Vale Yo creo que está Bien así Al dos Así que ya veré Que le pongo Porque en ella No sé Que haría esto Es que tendría Que combinarlo Y Vale Pues aquí Es que me caían todavía Dos más Dos Garen más Y bueno Ni las cuento Pero es que como hay otro Que está consiguiendo Ni Dani también Pues está jodida la cosa Gente ¿Morimos? No, no morimos No morimos Porque Ani Se va a tomar por culo ¿Sabes? Adiós Ani Si tu ataque es la hostia Pero estás a tomar Vientos Buah No sé qué decirles ¿Eh gente? Sí, 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 sí Vete a la mierda No, a ver Que nos toca Tío A ver Con Bukon Tendremos un vanguardia Ojo Ahí lo dejo Y Bukon Ni tan mal Yo ni lo Es que no sé Y Bukon Es tu lista No, no es divino Divino Vale No sé Ningún lista más Vale Y tan mal Diría yo A ver Que tal Estos A ver Que me dan Vale Si me dan Personazgo Me dan Escudo Vale O las dos cosas Que sería Escudo Porque Escudo Escudo Es objeto Vale A ver Nos han dado Hombre Es otra vanguardia Notan las escamitas Y notan una vara Que es que me he fijado Que ya tenemos a B Al 2 Por la cara Por la cara Tenemos a B Al 2 Vale Y tenemos otro Bukon Por si queremos Conseguirlo Yo es que De subir al 3 Subiría a estos 2 Que los demás tochos Y no sé Ya veremos Vale Bueno vamos a ir colocando Vale Medallón de solero y hierro Comienzo al combate Contador y todos los aliados Que estén a 2 hexágonos A distancia de la misma fila O tienen un escudo Vale Vamos a ponérselo A este Por ejemplo Uy no se lo he puesto Corre Uy que susto Me da Vale 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 no se Ya me la levantaba Vi tío Que hijos de puta Buah Si es que Si me tengo que tocar Este mierdis En serio Buah Que follada La malla esta tío En serio Con la malla Del coño eh Buah Me revienta Me revienta Cosa mala Tío O sea Hola Esa puta mierda Que es O sea En serio Que ha sobrevivido Por esa mierda Que te ha salido Ahora Me quedo Vale Ya tenemos algo Con al 2 Y en la próxima Le subimos Vale Le subimos Le metemos Que yo le metería Ya Es que No me quiero gastar Tanto Es que Nos faltan un Garen Hijos de puta Bueno Nos faltan 2 Es que Es que Estalló La Ay no Mira Sabes que Voy a vender Fíjense Lo que voy a hacer Aquí Voy a poner Agupón aquí Si Ah No me dejó Cambiarla Ay por Dios Siempre Tienen que saltar Tío Me cago en tu abuela Ojo Nos mata El furste Este Nos revienta Fijo Miento la pinta Del mundo Toma ya Hombre Jódete Tío O tía No sé La hostia Un hijo de puta De la malla Este O esta No sé Lo que sea Estoy cogiendo Un asco Que flipas De verdad No Y no Mira Voy a vender A ti Porque no No la voy a subir No No te voy a subir más Vale A ti También un poquito más Para acá Vale A ti más Para acá Te voy a rodar Tal vez Esto lo voy a hacer Un poquito más Para acá No sé No sé por qué Me estoy así Como oliendo A que Lo voy a hacer así Vamos a aguantar No vamos a rodear Ni nada O bueno Venga Uy casi subo de experiencia Fíjense Qué jijis Jajás Ay Jinx Claro Pero es que Esta ya tenemos Al dos ¿No? Es que Jinx Es Mucho mejor Ay que no quería ¿A dónde vas? Qué hijo de puta Tiene las Nidalees Y el Garen Qué cabrón 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 Malgachito Malgachito Es una mierda Malgachito No sé si Jinx Sería mejor ¿Ustedes qué opinan? Nada Me voy a quedar Con Con la que tengo Y ya me dirán Ustedes Si hago bien o mal No sé Buah Buah Pues no sé Yo me cogería este ¿Vale? No se ve No se ve Vale No sé por qué no se ve Pero una quita La verdad Hijo de puta Nada Me voy a coger Este Que aparte Que es una Nidalee Fíjate Pues no sé Algo tendrá Vale Es una Nidalee Y siempre viene bien No la voy a vender Ni mucho menos ¿Vale? Me ha costado Lo mío ¿Vale? Y así pues mira Ya la tenemos ya con Con el escudito este Vale Vamos a ver Hasta diez Vamos a ver Qué conseguimos Aquí Es que a lo mejor Parados Pues no conseguimos nada Ojo Es que no Ari no me la creo Una maga Pues a lo mejor Venga Ya está No va a ser nada más Vale Si subimos Que está difícil subir Por eso tendría que ganar varias Y ya con el frosty este O como se llame Ay Espérate Son dos frosts Ah sí Uno es furste No es frost Ah la voy a reventar Me ha pegado Tío ¿Qué dices? Ah Vale Vale Qué bien ¿Dónde tenés a vi? Ah qué bien Gracias Te lo he regalado Totalmente Buah Mira Fui Ya me mete ¿Qué va? Ah sí No voy a ganar dinero ¿Vale? Bueno A ver cómo subo yo A mis campeones Ay Catarina Ay Catarina Ay Catarina Que te vienes conmigo Catarina Sí 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 Eras justo el señor de la guerra Que me faltaba Vale Así que ya Ay Buscaría No Ay ¿Qué hago? Subo Venga voy a subir uno Ya está ¿Por qué me he pasado? Me he pasado Me he pasado Me he pasado Vale Me he pasado No sé qué he hecho No sé qué he hecho De verdad En serio Tenía que ir dándole Ya algo Pero es que Esto O sea Podría dar a este Y ya está Y que le den Oye Y si este pues Tiene lo que tiene Pues Qué guay Buah Ese es el first Este no Este es Akali 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 no sé quién es Akali me revienta Ya te lo digo Akali me revienta Pero vamos Pero una cosa Fuertemente Fuertemente En serio Hijo de puta Que fuerte Como me ha reventado No Voy bajando Total Oye Y la gente No pierde Tío No pierden vida Increíble Vale Vamos a ir subiendo Otro más Y voy a ir dándole Ya a Garen Tío Algo Yo creo que sí Que va siendo hora Y a esta Le va a dar este Que quiero meter A Katarina Vale Katarina Sí Uy lo he hecho bien Vale Poco a poco Vamos a ir subiendo De De nivel Si no Vale Esto es nada Voy a ir Moviéndolo Bueno Espera Espera Vale Vale Estos no sé Cómo estaban colocados Claro Ahora miramos A ver Cómo están colocados Nuestros adversarios Porque es importante Vale Dinero Me viene Que te cagas Dinero Ni Dalí Ni Dalí Te quiero Ni Dalí Ni Dalí Ni Dalí Otra más Ni Dalí Y ya estarías Al puto 3 Vamos a ver Cómo están aquí Mis compis Vale Estos Mira Sabes que Vamos a ponerte Más para acá Más para acá Este más aquí Más guardadita Tú más para acá Y tú más aquí Vale Vale Perfecto Así se queda Vale No sé lo que he hecho Pero es por cambiarlos Un poco Porque si no Vale Así lo tienen Un poquito más chungo Creo yo Joder con la malla Esta tío O sea es que Me revienta siempre Chaval Diene un poco Hasta las narices Ya ¿Sabes? O sea Si logro matarle Es un puto milagro Es que no Que va Me revienta Me revienta Pobre Garen Que va Pobre Garen Que está aguantando La de Dios Que no es poco Y no me sale Tío El puto Garen No me sale Chaval Vamos a meterla Por aquí A Katarina Vamos a intentar Que no sé No sé si Menela por aquí Un poquito Vale Claro porque esta Ya tenemos Seis señores de la guerra Ojo Tenemos seis señores De la guerra Nos faltaría Algunos seguramente Si el Jarvan Por ejemplo Y tal Y a lo mejor Puede sal Es que no sé Si está salta No tengo ni idea Bueno Tenemos esto Uy Que me ha ido Quiero mirar A ver Que lo hacía Bueno Nada Quiero ver A ver Que le daba Pero nada No me convence A ver La talía esta A ver A ver Que hacemos Oye La Katarina Creo que la está usando Alguien Porque que raro Que solo nos ha salido Una Se han dado cuenta Joder Este siempre me deja Con la puta Annie Tío A la Jarvan Jarvan Garen Ha aguantado Esta vez Si si Pero Katarina Es que está Al nivel 1 Sabes Es lógico Joder Con Jinx Es que me está saliendo Y Ay Karen Nos queda uno Gente Nos queda uno Mira Ari ya No la voy a meter Vale Vamos a comprar a Jinx Que nunca se sabe Nunca se sabe Que puede pasar Gente Nunca se sabe Vale Vale Gente Una Nidalee más O un Garen más Y tenemos Uno de nivel 3 Que es súper importante Pero ojo con Akali Y con Amaya Que están en racha Bueno y con el Frost este Vale Mira Sabes que Tenemos un señor De la guerra amarillo Podemos comprarlo Por tenerlo Vale A lo mejor después Se usa mierda Pero bueno No sé Ay No sé Se me ha dado No sé si subiríamos O qué De nivel No tengo ni idea A 8 Sería ir a lo loco Ojo Que cuidado Porque podemos Con Amaya descender Estamos No Estamos segundo No sé ni en qué estoy Ya ¿En qué día estamos? Bueno Beltra Beltra no me ha tocado Fíjense que se me repiten Un montón Personajes Pero Beltra no Extraño Sí Tal vez A Nicolás La cogí La solté O sea Ha sido especial Vale A ver Ojo Ojo Que no está Ninguno Lo que queremos Vamos a ir Casi de las últimas Pero bueno Mamaya Katarina No sientes a Katarina Ahora me estoy mirando Por Por esto Por aliados Que O sea Campeones Que no pueda tener Vale No me quiten a Katarina Por favor Vale Gracias Porque No sé Estaría bien subir al 2 Más que sea Es que había Es que en serio Si la subes al 2 Ya se nota muchísimo La diferencia Y si ahora me sale una Katarina Sería No Y ahora Pedirme vaciado No me deja Hijo de puta Nada No pasa nada No me deja Es que quería Porque claro Tenemos al 15 Ojo Tenemos alguno Tío A lo mejor Se me ha pasado Se me habrá pasado Puede ser Pero bueno Nada Es que no No voy a A quitar a nadie Porque Porque es así Bueno Vamos a aprovechar Y vamos a ir subiendo Así No mucho más ¿Por qué? Pues porque podemos Meter a este Tendríamos 7 Señor de la guerra Ojo Y encima es un amarillo O sea que se supone Que es tocho Y este Este tiene ya Uno Ah no Que es Maukay Y decía Y digo Hostia No me suena De haberlo visto Vale Hay que ir moviéndose O sea Porque se están acostumbrando A la posición que tenemos Y no me gusta nada Que se acostume Me cago en la puta ¿Qué? ¿Hola? Malgachito Pero tú ¿Quién coño Te crees aquí? O sea Hostia que me he metido Ha sido tremenda Y que va a penúltimo Ojo eh Pero madre mía Es que hay algunos Que tela Yumi 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 Mira Yumi Yumi Te voy a ir para acá Vamos a ir así Rotándolos No vamos a dejarlos Nunca En la misma posición ¿Vale? Porque no me fío Nada Pero nada de nada ¿Eh? Vamos a ponerlo por aquí A Catalina Aquí a lo mejor No sé Vamos a dejarla ahí ¿Vale? Vamos a mirar A ver Otra Jinx Es que quería meter a este No sé qué hacer gente No sé Vamos a bloquear ¿Vale? Vamos a comprar a Jinx Y ya veremos ¿Qué hacemos? Es que no sé No sé No sé De verdad Esto es Increíble Increíble Ah Menos mal Menos mal Porque ya Lo que faltaba ya Era perder ¿Vale? Era perder O sea No Ahora pero no Vale Y si quitamos A Vine Aunque está al 2 Y lo metemos por Jinx ¿Tenemos posibilidad De subir al 2? Entonces ¿Qué dicen? Venga Cambiamos Y compramos Ya está Ha sido una locura ¿Vale? Pero hay que hacerlo Y vamos a poner algo ¿Vale? Por ejemplo este Ya está No sé qué he hecho Ahora van a salir 20 Vines Por todas partes Pero es que Había que intentarlo Porque para mí Jinx es mucho mejor ¿Vale? O sea Las dos son francotirador Igualmente A lo mejor la otra No, la otra De anochecer ¿Vale? Y esa tiene fortuna Si no equivoco Y hay otro con fortuna Ahí Uy Vale Perfecto Me da algo más Aquí arriba ¿Eh? Dinerito Para mí Vale Esto y esto Esto es la seminaria Y esto ¿Qué hace? Pues mira Me parece bien Porque Claro No creo que tenga Mucha defensa Así que ¿Por qué no ha cambiado? Qué raro Qué extraño ¿Eh? Qué extraño Que no me ha actualizado La tienda Y no la tenía bloqueada Ojo Oh Oh El Akali este El Akali este es brutal ¿Eh? El Akali este es brutal ¿Eh? Ojo El Akali este es la hostia Ah Me mata Me mata Me mata Me ha matado Me ha matado Al hijo de puta Este Dios Este Te rasco Only lol ¿Qué coño Se hace aquí entonces Only lol Largate pa'l lol Tío Déjame en paz Ya ves Pues bueno Nada Seguimos modificando ¿Vale? Vamos a ver así Todo el puto rato Pero todo el rato Vamos incluso A rodarla un poco Para acá Vale Y vamos a subir Porque quiero meter ya este No creo que me dé ¿No? Sí me da Toma ya Chaval Toma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Emperador ¿Hola? ¿Pero cuántas personas tengo ahí? Pero mira cuántas personas tengo ahí 20, ¿no? 80.000 millones de personas Ya Ya hemos ganado No, en verdad no sé Porque Todo depende también de Por ejemplo Hemos perdido fijo ¿Vale? Hemos perdido fuertemente Porque a ese tío Lo debemos poner adelante ¿Vale? Lo debemos poner ahí No Creo que sería mejor Ponerlo ahí Así A lo mejor así Yo diría que sí Es que esto no sé lo que es Mejor esto para acá Vale, este sí Vamos a dejarlo ahí Vale, a ver Feísimo No nos sale el puto Garen Ni Ni Dali Jinx al 2 Ya está Ya está Te vas a tomar Por culo Porque tengo a Jinx Al puto 2 ¿Vale? O sea ¿Hola? Vale A ver qué nos toca ahora Aquí en verdad son escudos ¿Vale? No, no va a ser nada Igual Pero algo salgo Que ayuden algo Y ya es lo mínimo Bueno, el frost este Nos puede, ¿se acuerda? Así que Bueno A ver qué tal A ver, Garen Tú puedes Tú puedes, Garen Tú puedes Pues no puede No puede Porque claro Es que no No puede Ni de puto caso Ni de puto caso Me hace Ni Dali Tía Es que tienes que salir Y un Garen Y tú sublas al 3 Juntos de puto Garen Garen Por favor Que nadie me lo quite Por favor Hijo de puta El malgachico este De mierda Qué hijo de puta Malgachito Si no tienes ningún Garen Hijo de puta Qué fuerte Qué fuerte, chaval O sea ¿Hola? Yo nunca le he quitado Nada a nadie Increíble ¿Para qué lo quieres? Tío Pues putea Nada más Porque ahora seguro Que vas a coger Y lo vas a vender Sabiendo que Lo necesitaba Como Vamos Date ¿Qué coño te quiero ahora? Espada a los dioses Muy bien Te la voy a poner a ti Estás aquí Al fin y al cabo Quieras o no Pues no me estás Haciendo nada Qué triste Catarina Catarina La tenemos al dos Y ahora ya Me lo chingzado Que el pobre Pues Es que El pobre Pues ya está No falta Nidalee Y garantío Por favor Por favor No es mucho pedir Por favor Otra vez el post-test Bueno uno se ha ido Ya séptimo O sea octavo No quedamos Perdón Me gusta nerviosa Vale mira ¿Sabes qué? Te van a dar por el puto culo Sí ¿Sabes por qué? Porque tengo a Catarina Que no sé si sigue viva Si solamente Al puto Tres Pero sí Me van a matar Me van a matar Porque son Eso de puta Ay que asco Le cojo a este juego En serio O sea le puedes coger Un asco De repente Una cosa Que flipa Nada pues Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlos Urgentemente A todos ¿Vale? Sí Vamos a hacer una modificada Ahí rara Porque me tiene harta Venga Vamos a poner aquí Esquinaditos Así todos bonitos Tan Tan bonitos Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Y tú aquí Y pues no sé No sé No sé ¡Ah! ¡Gente! Que tenemos Tres altos bestias O sea me he quedado Que escuchaban Y yo ¿Qué coño es eso? Sí 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 Y encima se le puso La El objeto Me acabo de dar cuenta Ahora Sí Y a lo mejor Nos vamos a en esta Pero da igual Orgullosísima De haber conseguido Lo que yo quería Que era el puto tres ya Y punto ¿Sabes? La cabeltra siempre La ha ganado Eso ha dolido Eso ha dolido Eso ha dolido Vale no sé A quién coger ahora O sea Quién subir Quiero decir Estaría Quién subir A Tinsao Fíjense Que es el único Que nos queda Bueno ya está Me voy a quedar ahí Sí tío Es que Tinsao el pobre Se nos ha quedado en el uno Porque piensa Todos Bueno Es decir No cuenta Porque así eres muy tocho Y no cuenta Pero Vamos a ver Que nos sale aquí Total No vamos a ir dentro de nada Mira Tinsao Tinsao Ya está Tampoco quiero gastar mucho más Pues mira Si nos toca Otro Pues mira Eso que nos llevamos Que me das Uh El alto de Seike Al comienzo del combate La mensaje de ataque El portador Y todo Vale Vamos a dárselo A Wukong Porque total Creo que puede hacer algo Bueno aquí Vale Y se me salió otra vez Tinsao Se me salió No hay que intentarlo No pasa nada No tenemos tiempo Deberíamos Deberían dejar Moverlos todos A la misma vez Me dan patatos aquí En serio En serio Un top 4 estaría súper bien Pero viendo a Frost este Y a más Camaya viene a por todo ¿Saben? En plan de Adiós Y tanto Adiós Un 17 de vida Si me puede matar ¿Me puede matar? Tómalo Joder Jódete Hija de puta Malgachito Vete a tomar por culo ¿Me oyes? A tomar por culo Fíjate lo que te digo Y ahora vamos a cambiarnos Porque ahora solamente Nos estaban vigilando Y dirán Sí Pues ahora te vamos a dar por culo Pues ahora te voy a dar yo a ti ¿Sabes por qué? Vale Si me daba tiempo Si me daba tiempo Güey Sí Claro que sí Pues mira Tú te metes aquí ¿Por qué? No me No me convences mucho Mira Vamos a cerrar espacios Así Vale Mejor Más que Yo creo que está mejor aquí Mejor así Igual Déjalo así No pasa nada Bueno mira Ya nos quedamos tampoco séptimos ¿Vale? Pues el Akali este El Akali este Que te da un asco tío Te tengo un asco Que flipas A el Akali este Te vas a tu puta casa Akali Te vas a tu puta casa tío O sea Es que tú no sabes La felicidad que me da a mí Haberte matado Por fin Y a la Maya también tío O sea Me he quedado Me he quedado Me he quedado Mejor que nada En serio Mejor que nada Me he quedado Tenemos que buscar A Jin Sao ¿Vale? Que es el único Que nos queda Por subir Además lo tenemos todos Al dos o al tres Jin Sao Toma ya Ya está Gente ya está Uno Si no les importa Uno para acá Así No quiero Regalarles Ni un puto espacio A esta gente ¿Vale? Vale Ya Quintos O sextos Ah no Ah Cállate Que el mínimo es quinto Vale Beltra Beltra Si te inhibimos Estaría un top cuatro Yo lo siento en el alma Beltra Porque es la única Que no me ha hecho nada ¿Vale? En serio Qué hipócrita Yo no Si como te gano Pues mira Me das igual O sea Qué hipócrita De verdad En serio Ya es Beltra Dios De verdad Lo siento En el alma Ser yo la que te tenga que eliminar De verdad Perdona En serio Top cuatro Señores Top cuatro A ver Qué podemos conseguir Para quién Qué No sé Pues sinceramente Me daría igual Porque como no conozco nada Ya se los he dicho No conozco absolutamente nada Yo cogería Este mismo Que tiene buena pinta No sé qué es Vale No tengo ni idea Ya saben De sobra Que no tengo ni idea Pero madre mía Señores Están dando cuenta Que por mí misma Sin conocer la puta sinergia Esta Estoy llegando A un top cuatro A ver tú qué eres Asesino No me interesa Y tú qué eres Ah tú eres vanguardia Fíjate Pero a esta altura Yo no voy a subir De vida Así que nada Y me das chispa iónica Que te voy a poner aquí Vale Se voy a poner a él Ah tú se puso a él Da igual No pasa nada No pasa nada Vale Porque es que es por ponerle algo más Yo creo que todos tienen ¿Verdad? Bueno menos Azir O como se llama Azir Vale Tú no tienes nada Pero no pasa nada Es por repartirlo un poco Porque fíjense ya Es top cuatro Vale O sea vamos a sumar Gente Estoy en clasificatoria Por cierto No sé si lo habrá dicho Yo creo que no lo había dicho Bueno pues ya lo he dicho Furste 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 Si te elimino Que lo dudo Bastante La verdad Porque está muy ceñido No ceñido Enreñido Ceñido Ah que pena No pasa nada Más rato La puta racha Furste Que te pete Furste Pero bueno Fíjate Pues hemos perdido justo Lo que hemos subido De tal Ah increíble Bueno pues vamos otra vez Ah movernos para acá A ver que les parece Gente Vamos a ir rotando Ah Que único No me hace esto Tío Si Yo le voy a poner Un poquito más para acá Creo yo Si así Vale Vamos a ver si encontramos Algo No sé Y aquí ¿Para qué busco? ¿Para qué busco? Si ya no voy a meter a nadie Vamos a darle un 30 Por redondear Venga Ya no voy a meter a nadie No voy a subir de nivel Ni nada Así que estamos en la última Igual Akali Tío El Akali Chaval El Akali Ojo con el Akali Ojo con el Akali Que lo eliminamos Ojo Gente Toma ya Dos eliminados Hemos eliminado Akali Hemos eliminado Akali Te jodes Te jodes Hemos eliminado Akali Top 3 Gente Top 3 Top 2 Top 2 Top 2 Que fuerza lo han eliminado Top 2 Top 2 Madre mía A ver tú Ah Papá Cuando mate a este Me va a tener que cambiar Gente Porque está en el mismo extremo Que yo Ay Amaya Amaya Que zorrita Tú estás vigilándome Wey Ay no 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 me da la gana A mí Además Por cierto Que tenía Que combinación Tiene Bueno no No sé a qué va Sinceramente Iba a mirarlo Como si aquí fuera una pro O algo Pero no tengo ni puta idea De qué va A ver qué me das tú Que me otorgas Dinerito Que siempre viene bien Y me has dado Lanza de shock No tengo que apuntar El restaurante 5 de maná Pues mira Sabes que Que a ti te lo voy a dar Porque no tienes nada No tienes No te he dado nada Y rápidamente Así como el que Vuela Vamos a cambiar Porque ya esta es la decisiva Gente Ya esta es la decisiva Total O sea ya saben Que aquí es O morimos O morimos Vale Y ya está ¿A qué se ha cambiado? No, no se ha cambiado Como te cambies Como te cambies Te mato No, no se ha cambiado No da tiempo Te jodes Qué hijo de puta Sí que se ha cambiado Esta es la decisiva Gente Esta es la decisiva Gente Esta es la decisiva Gente Nos vamos ¿Verdad? Nos vamos para casa ¿Verdad? Nos ha costado mucho Llegar hasta aquí Pero nos vamos para casa Muy felices De haber conseguido Los dos al tres Que queríamos Así que estoy súper contenta De mi equipo Gente Muy contenta De verdad No de haber Perdido contra Maya Que es una hija de puta Pero bueno Pero bueno Que te peten Ni tan mal Porque hemos ganado 194 puntos Hemos ido a bronce 2 Que estábamos en el 4 Y no sé si recuerdan En el último vídeo Estábamos en bronce 4 Y hemos ascendido Dos niveles O sea Estoy súper 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 contenta Y la verdad Que ni tan mal ¿Vale? Yo diría Que no he jugado tan mal Teniendo en cuenta Que siempre me piden Cierto con las sinergias Y que la única vez Que quedaba en un puesto 2 Grabado por lo menos Ha sido con Monkey Con la ayuda de él Que hoy he estado sola Y yo no sé Cómo me lo he hecho Pero bueno Me lo he montado Un poquito bien Y yo me tiro flores A mí misma Así que si les ha gustado Este vídeo Les hagan denle un buen like Gracias a todos Los que están suscribiendo Gracias a todos Los que se están uniendo Al canal de Twitch Que ya saben Que hago siempre directos Por allá Y que a ver si Llegamos a los 900 Gente Porque es que la verdad Que son personas Maravillosas Súper bellas Y que estoy súper contenta De tenerlos por aquí Cada día Y que les mando Un besazo enorme Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Suscríbete Suscríbete